2019 está siendo uno de los años más importantes para Disney En Manso tuvimos la adaptación de Dumbo, se acaba de estrenar Aladdin y en Julio viene el Rey León Sin embargo el calendario de estrenos de la compañía del ratón no termina ahí Pues se vienen peliculones, específicamente versiones en live action Amigos mi nombre es Salomón Real Y este es el calendario de las siguientes adaptaciones en live action de clásicos de Disney ¡Comenzamos! El primer live action del cual vamos a hablar ya todos lo conocen Es el más cercano a estrenarse y probablemente sea el clásico de Disney más popular de todos Les estoy hablando de nada más y nada menos que del Rey León De la mano de Jon Favreau, director de las dos primeras películas de Iron Man y el libro de la selva Llega esta nueva reimaginación de Simba y sus amigos Que al igual que en la película original, veremos la caída de Mufasa ante su hermano Oscar Y la posterior ascensión de Simba al trono del Rey Esta película contará con el talento de voces de grandes personalidades como Donald Glover Seth Rogen Cheryl Will Ejiofor Y B. Jones El Rey León llegará a los cines el 19 de Julio de este año No sé exactamente cómo es que esto pasó Mucho menos quién lo aprobó Pero por alguna extra razón tendremos una secuela de Maléfica Continuando con la historia de 2014 Maléfica dueña del mal nos contará qué es lo que ha pasado con los personajes de Angelina Jolie Y el fan en Coma Aurora Quien está a punto de convertirse en reina Ambas deberán prepararse para enfrentar a lo que viene Pues llegarán nuevos adversarios que intentarán atacar los páramos Y a las criaturas mágicas que residen dentro La verdad es que yo le tengo cero ganas a esta película Pero para quien sí le interese La secuela de Maléfica se estrena este 18 de Octubre Cerrando el año y como parte del servicio de Disney Plus La primera adaptación que veremos en la plataforma será La Dama y el Vagabundo Realmente es muy poco lo que se ha dicho con respecto a este proyecto Pero en esencia se espera que sea lo mismo Ya saben la historia de Reina Una coca de Spaniel refinada de una familia adinerada Que se enamora de Golfo un perrito callejero De esto ya se ha confirmado como parte del cast A Tessa Thompson y Joss Interrox como los protagonistas del filme Y se espera que se estrene el 12 de noviembre de este año El 2020 comienza con todo para Disney Pues su primera adaptación en live action será Mulan El clásico de 1998 basado en la leyenda de Juan Mulan Nos presentará ahora en carne y hueso a la valiente guerrera que tomó el lugar de su padre Y se embarcó a la guerra para salvarle la vida Sin embargo no todo puede ser bueno pues según fuertes rumores Esta adaptación de Mulan se tomará muchas libertades La primera y la que más me concerna es que según estos rumores no habrá canciones No escucharemos ni una sola canción en toda la película Eso sin mencionar que quizás no salgan los personajes del General Shang Y escuchen esto Mushu Mushu Como digo estos son solo rumores Pero por como veo que quieren manejar la película Dándole un tono más serio o más realista Es muy probable que sea así Habrá que esperar para verla Y no tendrá que ser mucho porque Mulan llega en marzo de 2020 a los cines Para finales del próximo año Llega una nueva adaptación centrada en una villana de Disney Y en esta ocasión se trata de Cruella de Bill Ok aquí si no hay absolutamente nada que decir Una película de Cruella de Bill no solo suena ridículo Es ridículo Creo que lo más llamativo que tiene esta película Es el posible protagonismo por parte de Mestone Y el rumorado regreso de Glenn Close La primera Cruella del cine al proyecto Pero seamos sinceros Fuera de eso ¿Quién la quiere ver? La cinta de Cruella tiene como fecha tentativa de estreno El 23 de diciembre de 2020 Y ahora pasando a películas que ya se han dicho Ya se ha confirmado que tendrán versión en live action Pero cuya fecha de estreno aún no está 100% confirmada Tenemos en primer lugar a la espada en la piedra Basada en la película de 1963 Y centrada en la historia del Rey Arturo Esta nueva adaptación está programada para estrenarse directamente en Disney Plus Con un poco de suerte el mismo día de estreno de La Dama y el Vagabundo Pasándonos directamente a París El jorobado de Notre Dame también llegará a las salas de cine Y este lo hará de la mano de Josh Gabb A quien muchos podrán recordar como le fue en La Bella y la Bestia Y que no solo planea producir sino protagonizar la película Además de esto se incorporan al proyecto Alan Menken y Stephen Schwartz Que son los mismos que escribieron las canciones en la versión de los noventas Por lo que ya quedó, el jorobado de Notre Dame será musical ¡Maldita sea Mulan! Dejamos la tierra para lanzarnos hasta el espacio exterior Porque si, Lilo y Stitch tendrá su propia versión con personas reales De aquí si no hay nada, no hay cast, no hay director Pero será ser y que buena idea Solo contraten a la misma persona que diseñó a los Pokémon en Detective Pikachu A Samuel L. Jackson como Cobra Bubbles Y ¡Pum! Tendremos la película de Lilo y Stitch Después nos sumergimos hasta el fondo del océano Porque ya está confirmadísimo La sirenita también regresa a la gran pantalla Con el director Roth Marshall que ya ha trabajado con Disney En la saga de Piratas del Caribe Into the Woods Y más recientemente Mary Poppins Será el encargado de traer a la vida a la princesa Ariel Aún no hay cara oficial para la protagonista Solo roguemos a Dios que no sea Zendaya Como se venía especulando meses atrás No me importa lo que digan ¡No le queda! Y por último los proyectos que más han sido retrasados Y de los que menos se han hablado Tenemos en primer lugar a Pinocho Peter Pan El Príncipe Encantador Campanita Blancanieves Y Jim y el Durazno Gigante Y amigos Esas son todas las películas en las cuales Disney actualmente se encuentra trabajando Díganme ustedes cuál es la que más esperan aquí abajo en los comentarios La recomendación de la semana para todos los fanáticos de la música británica Es el último disco de la banda Muse Lo sé, tiene más de medio año que salió Pero hasta apenas lo escuché y está más que excelente Especialmente las canciones de Pressure y Thought Contagion Pasen a checarlo Simulation Theory de Muse Pero bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Ya lo sabes Si te gustó no olvides dejarnos un like Y suscribirte activando la campanita Para no perderte de más contenido nuevo Pásate a checar uno de nuestros videos pasados Y compártelos con tus amigos Mi nombre es Salomón el Real Y nos estamos viendo en el siguiente video